¡Suscríbete al canal! Si yo tengo un hijo, yo necesito saber de él, yo quiero saber de él ¿Y sabe qué? Aunque yo esté encerrada aquí, yo tengo derecho a verlo Así que usted me lo tiene que traer Mira, tía, tía, momentico, tú sabes cómo es la cosa Que tú no tienes derecho, delincuente no tiene derecho Así que olvídate de eso, olvídate que tienes un hijo conmigo Porque para él, tú estás muerta O sea que la señora no puede ver a su hijo porque a ti no te da la gana ¿Y a cuenta de qué tú le niegas ese derecho? Piénsalo, hija Piensa si este no es el mejor momento para decirle a Reinaldo la verdad sobre ese hijo que esperas Ay, mire padre, usted me va a disculpar, pero ya yo tomé una decisión con respecto a eso Y definitivamente pienso reservarme la verdad Valeria... Lo primero no es que este hijo es de Reinaldo y mío exclusivamente Yo no pienso dejar que ninguna aclaratoria vaya a empañar el feliz nacimiento de ese niño Pero Valeria, tú tienes una obligación moral contigo misma y con mi sobrino Tú no puedes ir al matrimonio así, cargando ese peso tan grande en tu conciencia Pues no, prefiero eso antes que decirle la verdad a Reinaldo Padre, esa verdad lo único que le va a traer es dolor y angustia Y él ahorita está muy feliz Y créame que no soy yo quien le va a arrebatar esa felicidad Tienes miedo, Valeria Tienes miedo Ay, no Y te entiendo Sí, para Reinaldo va a ser duro saber la verdad sobre eso que tú y Ana Julia planificaron sin su consentimiento Pero ese miedo no justifica lo que piensas hacer No enturbies más las cosas Di la verdad que yo te apoyaría Claro que sí, si quieres, mira, yo me comprometo a hablar con mi sobrino Pero dile la verdad Y eso tiene que ser ya Esta es la mejor noticia que me has podido dar, mi querido muchacho Pero por supuesto que tienen mi bendición si Valeria es una gran mujer La mejor de todas Gracias, papá, gracias Gracias por contar con tu apoyo Gracias Yo siempre he dicho que si mis hijos son felices, eso es suficiente para mí Así es que esto hay que celebrarlo por todo lo alto Seguro que sí, seguro que sí Yo mismo voy a hablar con toda la familia, que todos se enteren y ya Que se acabe la tensión que hay con este tema, ¿sí? Pero por supuesto que sí A ustedes lo único que les tiene que importar es lo que sienten De los demás no se ocupen Así es que no se hable más del asunto Y vamos a preparar una gran cena Para celebrar la recuperación de Sebastián y tu boda con Valeria Que va a ser por todo lo alto Ven, dame otro abrazo Otro abrazo Felicidad Ay, mi ángel ¿Cómo fue que pudo pasar todo esto? ¿Cómo fue que pudiste dejar de quererme? Sebastián ¿Quién te dio permiso para salir del cuarto? Ah, no, Asunta, vale, no me calo esta dictadura Me voy a poner todo jispato allá arriba encerrado Me van a agarrar un poquito de sol, vale No, señor La doctora Mendizábal dijo repaso absoluto Pero tú no obedeces Pero ya le voy a decir que te traslade a la clínica Ah, sí, tú la vas a llamar Vamos a ver quién le llama primero, pues Aló Doctora ¿Cómo voy a estar? Obstinado Asunta no me deja ni siquiera ir al baño solo Estoy aquí encerrada en mi habitación porque no me deja ir al pasillo ¿Aló? ¿Aló? Hola Oye, Sebastián Tremendo cuarto que degastas, ¿no? Aquí quien decide si ella ve o no a su hijo Es la ley Y la ley está de parte de la señora ¿Y a todo esto? ¿De dónde saliste tú, chico? ¿Ah? Este es un asunto entre mi mujer y yo No, no, no Este señor es de mi entera confianza Así que él se puede meter en mis asuntos las veces que él quiera Oh, sí, ya veo Tú no te cansas de coleccionar hombres, ¿verdad, María Ruiz? Vamos a respetar a la señora Respeta Respeta Aquí se está discutiendo la traída del niño Y la ley te obliga Ella tiene derecho ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Que te obligue la autoridad? Padre, usted sabe que decir la verdad en este momento Lo único que haría sería ensuciar todo Eso no tiene por qué ser así, hija Bueno, eso acabaría con mi relación con Reinaldo Además, Reinaldo jamás me perdonaría que yo le haya dicho esa mentira Yo no quiero que... Que tampoco se ensucie la imagen que él tiene de Ana Julia Y no quiero que por mi culpa Él vaya a tener ningún tipo de resentimiento hacia ella Ya yo te dije, Valeria, que te ayudaría Mira, entre los dos Podemos ayudar a Reinaldo a asimilar todo Bueno, a asimilar la verdad sin traumas No, no, mire, padre Usted me va a perdonar Y yo le respeto desde el punto de vista que usted lo ve Desde su ética, desde su moral Que quiere estar de parte de la verdad Pero yo me estoy moviendo de otro lado Del lado del corazón Del lado de los sentimientos Yo estoy enamorada de Reinaldo Yo lo amo Y yo siento que yo tengo el derecho De tener una vida feliz junto a mi hijo A él Entonces, nada de lo que yo te diga Te hará cambiar de parecer No, padre, no Ya mi decisión está tomada Y a lo mejor si Ana Julia estuviera viva Bueno, sería distinto Y tendría razón decir la verdad Pero está muerta Yo creo que si Reinaldo y yo tenemos la oportunidad De darle a ese niño el hogar que Ana Julia soñaba para él Entonces eso es lo más importante ahora para mí ¿O no? Yo creo que Ana Julia y Dios están de mi parte Y yo espero, padre, que usted también lo esté Claro que sí, hija De verdad, discúlpenme Yo no quería molestarle Y eso era Lo único que quería decirle, sí Está bien Está bien Dios te bendiga Amén Yo lo único que hice fue a salir a coger un poco de sol Y Asunta casi me come vivo Yo solamente hago mi trabajo Y mi trabajo es que guarde reposo Bueno, pero tampoco fue que salía a lanzarme en Benji, ¿no? Doctora, mire cómo estoy todo jipato De tanto estar encerrado en esta habitación Chacito Esa palidez no es síntoma de buena salud Precisamente, ¿verdad? Sí, Asunta, sí Pero si ya yo estoy bien Doctora, dígaselo Aparentemente, todo está bien Pero tampoco es para que vayas por ahí A hacer lo que te da la gana ¿Estamos? Y por Asunta no te preocupes Porque resulta que hoy mismo Se va para la clínica conmigo Ay, bendito sea Dios Gracias por oír mis rezos Sí, también escucho a los míos Ay, y ahí le dejo su maraco de un callo Está tan fino que ya empezó a echar la batida Adiós Adiós Eso es una gran noticia Qué buena noticia Porque te quiero a mi lado esta noche en la cena familiar Está invitada, doctora ¿Yo? Claro, por supuesto Si usted es la artífice de la recuperación de mi hijo Tiene que formar parte de esa celebración Además Voy a dar una primicia Que muchos van a quedar locos No se la debe perder Mira, chico Yo no quiero mirones en los asuntos de mi mujer y míos Además, yo a ti te conozco Tú eres el marido de Vaniva Yo te he visto a ti en el bar Ey, los asuntos personales del señor En este momento no importan Y escúchame bien Si usted no me trae a mi hijo Yo lo voy a denunciar con nombre y apellido Porque yo tengo derecho a verlo Mira El niño no está aquí El niño no está aquí El niño lo tiene mi mamá En un pueblo que queda dos días de aquí Y yo no tengo chance No tengo tiempo para irlo a buscar Y tengo mucho trabajo De todas maneras lo vas a traer O es que tú quieres que te obligue yo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, no quiero problemas, tranquilo Vamos a hacer una cosa Ya va, ya va Yo voy a ver qué se puede hacer Pero ustedes tienen que darme chance ¿Estamos claros? No lo va a traer No, no, sí lo va a traer Sí lo va a traer Aunque tenga que traerlo yo a la fuerza Gracias Gracias, Roque Gracias por ayudarme en esto Para mí es muy importante ver a ese niño Y tú Tú de verdad no No recuerdas nada de tu hijo No No, y por eso es que quiero verlo Porque yo pienso que tal vez teniéndolo enfrente Me vengan otras imágenes No sé Roque Últimamente me están pasando demasiadas cosas Veo, veo, veo imágenes todo el tiempo Hago cosas Que yo no sabía que hacía, Roque Sí, sí, sí Como curar a una custodia del penal ¿Cómo lo sabes quién te lo dijo? Chari Chari me lo dijo ¿Y tú no has pensado que eso Bueno, que tenga algo que ver con la tal Valeria? ¿No has pensado en eso? Es que ya sé quién tiene el avión, amiga Estaba justo en la puerta de embarque Volteo, oigo unos gritos Y era Reinaldo Pidiéndome que por favor no me fuera ¿Qué tal? Ay, chico, pero qué emoción Igualito que en las películas ¿Y qué pasó después? Bueno, nada Yo... No, 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 ya va Déjame adivinar Segurito que cuando estuviste a punto De pasar por esa puerta, ¿verdad? Llegó el hombre con aquella voz de locutor Y te tomó en sus brazos y te dijo Valeria, no te vayas Yo te amo Ay, no, Corina, no Tan mal, porque si no, no me devuelvo Pero por ahí va la cosa Ay, chica, por cierto Ese día que tú me metiste en el sobre bajo la puerta Yo me fui corriendo a tu apartamento A ver si estabas ahí Y ahí mismito llegó él Bueno, yo me imagino Tú le entregaste el sobre, ¿no? Claro Pero cuando ese hombre leyó la carta, mi amor No, salió corriendo como un loco Pero qué me voy a imaginar yo Que te va a ir a buscar Independiente No, 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 Reinaldo tiene unas cosas Corina, unas cosas El amor Yo estoy enamorada de ese hombre Pero qué emoción Ay, qué rico Corina, a ver, ¿cómo te lo explico? Mira Yo quiero que la gente entienda Que tú entiendas Que yo estoy definitivamente Absolutamente Irremediablemente Enamorada de Reinaldo Gabaldón Le guste a quien no le guste Esa es mi absoluta verdad El nombre de Valeria Se me repite en la mente Pero Por más que me esfuerzo Por más que trato No recuerdo más nada Solo lo que te dije Y su nombre Su nombre Su nombre Que se me repite Y se me repite Como Como si ella quisiera decirme algo Pero No se va nada Hay algo más Lo 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 de la maternidad de Chari Así que Tú también lo sabías Sí Ella me lo Me lo contó hace poco Y cuando lo hizo Yo sentí que Que algo se removió en mí Es como si No sé Una emoción Una emoción muy especial Como si los últimos días Cuando yo tenía memoria Todo en mi vida Hubiese estado relacionado A la maternidad ¿Tú me entiendes? Sí Sí Romano La verdad es que Escuchándote Me cuesta Trabajo creer Que tú Bueno Que seas la La mala madre Que dice Melquiades ¿Eso quiere decir Entonces que Que no crees Que soy esa mala persona Que dice Yo La verdad es que yo Yo me tengo que ir Y yo solo vine a No Olvídalo, ¿sí? Y yo de verdad De corazón Espero que te encuentres Con tu hijo Por lo que no Gracias De verdad Gracias por haber venido Gracias Yo te amo María Yo te amo Y yo a ti Te amo Yo también te amo Te amo Te amo Quiero ojo Quiero oír Con tu risa La luna Y pensar En todo Ana Julia siempre fue Una mujer Que era partidaria Del amor Y yo siento Y yo siento Y yo siento que De alguna manera Donde quiera Que ella esté En el lugar Que se encuentre Ella Ella está bendiciendo La relación Que yo tengo Con Reinaldo Yo sé que De alguna manera Ella sabe Que Que su hijo Va a tener con nosotros El amor Y el hogar Que ella Hubiese querido darle Espera Ahora nunca Consigo el teléfono En la carta A ver Reinaldo Aló Hola mi amor ¿Dónde estás? Estoy en la jefatura civil Esperando a que vengas A buscar tu carta De soltería ¿Qué? ¿Y qué estabas Haciendo tú ahí? ¿Pero qué? ¿Te vas a quedar Esperando ahí Como un policía En la puerta? No, no Es que yo Yo te conozco Te conozco Se te olvida Entonces después Se atrasa todo Anda Ven, yo te espero aquí Está bien mi amor Pero por lo menos Dame, no sé Veinte minutos Sí Dale Yo te quiero también Un beso Bueno, me voy Tengo veinte minutos Para llegar Definitivamente Le falta un sentidio Mira, por cierto amiga Antes que se me olvide Esta noche Hay una cena En casa del juebaldón Y Reinaldo me dijo Que quería que fueras ¿Una cena? ¿Y eso? Bueno, yo me imagino Que debe ser Por la recuperación De Sebastián Así que Mejor que Nos veamos ahí Esta noche Te espero Bueno, amiga Ay, deseame suerte Suerte Bueno, amiguita Chao, amiga Besito Nos vemos Ay, no sé Porque eso de estar Viendo a Juancho Toda la noche Con Maruja del brazo Bueno, aunque de repente Ni va Porque ya no se le lleva Muy bien con Calle Que se diga, ¿no? Ay, ¿será que voy? Y hoy como que hay fiesta En la mansión Así es ¿Y qué será? Un congreso internacional De asomami No, no, no creo Porque ellos no les traerían flores Les traerían cajas Y cajas de aguardientes No, la rumba No es de asomami Es don Callo Que organizó Una cena familiar ¿Y usted? ¿Qué se va a poner? ¿Quiere que le planche algo? Yo no voy a donde no me invitan Además, yo no tengo nada Que buscar en esa cena Ay, déjese de cómica, señora Si usted es de la familia Y no necesita invitación Josefa Miembro saliente De la familia Juancho y ya estamos A punto de divorciarnos Acuérdate Sí, sí Pero mientras no es tan Pergarabato en el fulano papel Usted sigue siendo miembro activo Y por lo tanto Esposa del doctor Juancho Vaya Vayan perifollarse Andes Para que lo acompañen En la cena Ay, no sé, Josefa Vamos a ver No sé Vamos, vamos, vamos A ver qué le pongo Vamos, ven Adiós, Chari Tú y la selva Cambiaron mi vida para siempre Y pase lo que pase Nunca las voy a olvidar Nunca Ella se quedó Una parte de mí, Chari Y nada de lo que pase De ahora en adelante Así sea bueno Va a poder tapar Este vacío que tengo en el alma Yo siempre te seguiré amando Así tú me hayas sacado de tu vida O simplemente estés con otro Yo quería amarte siempre No quería sufrir más Yo te quise hasta la muerte Y me cansé de morir Yo no quería abrir los ojos Te querías divertir No está mal si es lo que quieres Pero no me siento Qué bonita es, Chara ¿Será que la saludo? ¿Se acordará de mí? Ay, Dios mío ¿De dónde salió ese carro Que ni lo escuché? Pero si venía directo hacia ti Bueno, tampoco hubiese podido verlo Pero... Qué torpe, discúlpame No, no, no te preocupes Eso pasa con frecuencia ¿Pero te acuerdas a mí? Ser ciega me ha hecho desarrollar otras habilidades Yo nunca olvido una energía Ni un nombre tampoco Tú eres Benjamín Falcón El que le llevó el mensaje el otro día A mi papá de parte de Atilio Bayón ¿Cierto? Cierto ¿Y sabes algo? Me has dejado sin palabras Me da mucha alegría verte por aquí, Roque Pero siéntate, siéntate Si estás aquí es por algo, ¿no? La verdad, don Atilio, es que yo prefiero estar de pie Y es que no me gusta darle la espalda A la gente cuando está armada Eso se puede arreglar, hombre, muchachos Desaparezca Vamos, vamos, rapidito, rapidito Vamos, ya, ya, corra Vamos, corriendo ¿Se está mejor? Sí, cómo no Y para tu información Jairo no está en la propiedad Yo tengo mi propio plan de retiro Y lo mandé para allá Bueno Tú dirás Bueno, usted insistió Y aquí me tiene Ajá Enhorabuena, Roque Enhorabuena Te garantizo que conmigo Vas a ganar más dinero Del que hayas soñado en tu vida Siéntate, siéntate Gracias Bueno, yo me imagino Que eso será directamente Proporcional al riesgo, ¿no? Bueno Sí Te podría decir así Tráeme la cabeza del dinamitero Y tú y tu hija Nunca tendrán que volver a preocuparse Por su futuro Este sujeto Es muy hábil Comete sus golpes Y desaparece en la selva Sin dejar pista Mis hombres Ya acabaron con uno de sus compinches Y desde entonces No hemos vuelto a saber de él ¿Cuándo y dónde fue eso? Bueno, justamente Después que acabamos con su compinche El hombre me voló una pista de aterrizaje Mire, don Atilio Un hombre que maneja tal cantidad de explosivos Es muy difícil que trabaje solo Así que si usted Eliminó a su compinche Como usted dice Posiblemente ya no siga más Sí, sí Pero igual me voló la pista Estando solo A lo mejor fue una despedida O una promesa de regresar Mire, don Atilio Yo creo que usted está buscando un fantasma, ¿sabe? Hoy por hoy hay dispositivos de tiempo Detonadores a distancia Incluso cuando la dinamita explota Posiblemente ese hombre esté a A kilómetros de allí Así que ¿sabe lo que yo creo? Que usted debería intentar negociar con él Y ahí sí es verdad que yo Definitivamente no puedo ayudarlo, ¿no? Me da la impresión de que La cabeza del dinamitero va a tardar un poco más De lo que usted cree Así que Mire, no pierda su tiempo conmigo Ni su dinero Porque ¿sabe qué? Es que A mí no me interesa su plan de retiro Que tenga buen día Oye, 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 Roque Oye, oye Pero ¿Y qué tal si Te nombro mi adjunto? No, eso la verdad que ya es otra cosa, ¿no? ¿Y cuál es la oferta? Digo, ¿de cuánto estamos hablando en concreto? Es raro que en este pueblo Alguien se llame Benjamín Primera vez que lo escucho Sí, yo pienso lo mismo Pero mi mamá se empeñó Y ha cargado con el hombrecito Veinticinco años Bueno, no es que sea feo Es como... Como raro Y además suena como tranquilito Pero bueno, de alguna manera así son Y también tienes una energía muy bonita Bonita eres tú Perdón, no, no quise... No tengo nada que perdonarte Bueno, yo me tengo que ir Sí, yo también Quizás si tu papá acepta el trabajo con Don Atilio Podremos vernos más seguida Digo, te veré Pero qué torpe, Dios Lo que quiero decir es que Es que me gustaría volver a... A verme Por favor, no expliques que confundes No te preocupes, Benjamín Yo... Yo no necesito mis ojos para ver Ahora sí me voy Deja que yo te llevo, sí Yo paré muy cerca de aquí Te va a parecer una locura Pero... La verdad es que prefiero caminar Y sola Para que nadie se aburra con mi paso Cuídate, sí Y gracias Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Ahí está... Ahora quiere que le lleve a su hijo ¿Qué hijo? ¿Me quieres? Bueno, el hijo que yo me inventé Yo me tuve que inventar a un hijo Porque... O sea... Tuve que inventarme eso Porque no tenía otra salida Yo seré terca Pero tú eres el propio animal Momentico, momentico Momentico, me respeta Yo hice todo lo que tú me dijiste que hiciera Claro... También le puse un toquecito de lo mío, ¿no? Aunque te voy a decir una cosa Me ha sido divertido tener un hijo que me sembró Uy, ¿desde cuándo me lo hubiese llevado por mí? ¡Cállate la boca, Melquíades! ¿Qué le dijiste? ¿Qué le voy a decir, Aníbal? ¿Mentira? ¡Mentira! Pero esa mujer está empeñada en que le lleve el chamo Porque si no, me va a denunciar con las autoridades Y eso es lo que yo no quiero Esa mujercita no tiene un pelo de tonta, ¿no? No, no, no Pues... Ya está Con que no hay más, ya está bueno, ya Se acabó este rollo No, 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 no Momentico, que eso no es así Eso no es tan fácil como tú crees Es más, chica, te voy a echar un cuentico Para que lo bailes pegado ¿Tú sabes quién estaba ahí cuando yo estaba discutiendo con ella? El mecánico, este, el tal Roque Estaba ahí defendiéndola Y hasta me la juró si no le llevaba el chamo ¿Cómo es la cosa? Que Roque, Roque, mi Roque estaba ahí Entonces, ¿contento con la oferta? Bien Sírveme un trago aquí para que celebremos El inicio de este negocio Y sírvete uno tú también Porque tendremos que hablar mucho del dinamitero Este me va a disculpar, don Atilio Pero es que a mí no me gusta beber cuando trabajo Ah, pero bueno, Roque, Roque Libérate, relájate No te estreses ¿O qué quieres? Que te lo dé como una orden Salud porque esta alianza va a dar muy buenos frutos Y por el dinamitero Y por el dinamitero Sea donde sea que esté escondido esa rata Y bien, Roque Háblame de tu familia Háblame de tu mujer Porque si tienes una hija Debes tener una mujer ¿Cierto? ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo, Melquiades? Ah, pues, señor Te estoy diciendo que era él Era tu novio Tu marinovio Estaba ahí con ella Y la estaba defendiendo Chica, cuando deciste que parecía más marido de ella que yo Ay, deja de decir estupideza Porque esa sí que no me la calo Ok, está bien Está bien, pero no te me pongas bravas Pero te lo advertí Para mí Que la gata se te montó a la batea, mi amor Él me juró que más nunca la iba a ver Bueno Te hubo Kiki de Wiki Pero de algo sí estoy seguro Y te lo voy a decir Y quiero que entiendas Porque tú sabes que yo a ti no te digo mentira, mi amor Esos dos tienen su escondido Porque fíjate que cuando yo te nombrase Eso es loco Esa mujercita parece que no la para nadie Ni presa Pero de algo estoy segura, Melquiades La voy a desaparecer de este mundo Esa mujercita Algo que va a conocer muy bien en lo poco que le queda de vida Es la furia de Vaniva Esa sí no te la compro Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Compramos al chamaquito en la farmacia, sí o no? ¿Qué hacemos? No No me importa que no me la compres Ella va a conocer quién soy Ella va a escuchar de la furia de Vaniva Y la va a sentir Y él también, Melquiades Él no me hace esto No, señor Oye Roque, en verdad, perdóname esa No sabía que tu mujer era difunta Pero hombre, un clavo saca otro clavo Y clavos es lo que sobra en esta región Bueno, la verdad es que yo nunca he tenido mucha suerte en el amor Mujeres sobran Mujeres sobran, Roque Yo tengo una táctica Yo las pago Yo no tengo tiempo ni ganas de ponerme a conquistarlas Mira, hermano Las mujeres lo que necesitan es Sexo, regalos y dinero Y con eso son hasta capaces de amarte Sí, eso dicen O sea que a ustedes nunca le han dado un palo cochinero, ¿no? Bueno Sí Pero solo una vez Hay una Mujercita por ahí que se atrevió a despreciarme Cuando yo más quería Ella me despreció Pero ahí la tengo Pagando caro su desprecio Porque eso sí tengo yo, Roque A mí el que me la hace Me la paga Esa es la vida, mi adjunto Unos pierden Y yo siempre gano ¿Cómo la ves? Estás que brincas en una pata Porque viene a visitarte el rezo había o ese, ¿ah? Roque es un hombre muy especial, ñequi Muy especial Especialísimo Si fuera especial, mi amor, no te dejaría morir aquí de mengua Lo que pasa es que Él es muy recto Ajá Y por eso yo entiendo su rechazo Además Ningún hombre se podría sentir orgulloso De una mujer con el pasado como el que yo tengo Supuestamente, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y quién le dijo al tipo ese Que se convirtiera en juez o en verdugo Para decirle a uno lo que está bien o malo en la vida? ¿Estamos pendientes de la cancha, Chama? ¿Sí, no? Ajá Ay, no sé A lo mejor tú tengas razón, pero Pero yo lo entiendo Yo lo entiendo Nadie lo puede obligar a perdonar Y a olvidar todo O sea, un poco de basura Que supuestamente yo tengo en mi pasado Sí, mira Entonces, el pasado Déjalo en el pasado, jefa Y pa'lante Porque ese tipo mañana se busca una Que le ronque la cama ¿Entiende? ¿Y tú? ¿Sabes qué va a pasar contigo? Si te he visto, no me acuerdo Y adiós, luz, que te apagaste Sí Mira, Rey ¿Cuál es el motivo de esta rumba? De esta fiesta Sarao, templete, guaguancoque ¿Ves? Gracias, Rosita Ay, a salud Que tiene el viejo preparado para esta noche Debe estar muy feliz Porque desde hace mucho tiempo Que no nos reunía a todos En una cena Así de gala Uy, qué rica esa va a venir Corina Bienvenido Entonces, oye ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Corina? Bueno, el viejo está feliz Bien, bien El viejo está feliz Y razones tiene de sobra Y una de esas razones Es ese que tú ves ahí Que por poquito No la cuentas Sí ¿No? Eso es verdad, hijos ¿Sabes? Cayo siempre ha celebrado la vida Sí Y Sebastián está vivo de milagro Pero ¿saben algo? Cayo siempre ha querido reunir la familia Para sentir que todavía la controla Tío, ¿qué pasó? Eso estuvo fuerte Eso estuvo fuerte El caballero tiene la razón Bueno, bueno, bueno Pero no hablen mal del viejo Mira que por ahí pueden haber unos espías Contratados Yo de verdad vine Fue porque mi papá dijo Que hoy iba a celebrar O nos iba a dar una sorpresa Que más de uno iba a quedar No sé qué O turulato Efectivamente Efectivamente, así es Buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches Hoy celebramos La felicidad y el amor De nuestra familia Una familia que a pesar De los avatares de la vida Permanece unida Y fiel a sus principios Como debe ser Gracias a todos Por estar aquí Salud 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 ¿Aló? Hola Armando ¿Cómo estás? Ay Armando Es que no puedo Porque ya me puse la pijama Y estoy en la cama Será otro día, ¿verdad? Bueno, chao ¿Será que acompaño a mi esposito En la cena? Claro, porque es una cena familiar Así que los que van a estar ahí Son la familia La amante hoy quedó Como el candado Por fuera y pasando frío Ay, quien quita Que nos tomemos unas champañitas Conversemos Nos pongamos alegres Y terminemos recordando Viejos tiempos Tal vez hasta se arreglan Las cosas entre nosotros Con sodita Porque es de nochecita Y con conchita de limón Para besarte Un montón Juancho Debe estar diciendo esas cosas, ¿sí? Tú eres la culpable Mami Tú eres la culpable Por venirte Así de apetitosa A una fiesta familiar Como esta Chico Tú siempre te han pasado, ¿ah? Si quieres disimular un poquito No vayan a pensar Lo que no es No es Porque tú no quieres ¿Ok? Porque yo estoy chinguito Porque seas tú La que ocupe Este vacío de poder Que hay en mi corazón Y en mi cuerpo, mami Es más Vamos a aprovechar Que estamos en esta reunión familiar Para decirles a todos Lo nuestro ¿Lo nuestro? ¿Ah? Chico, pero si tú no has terminado De aclarar tu situación con Maruja ¿Cómo vas a pensar En hablar de lo nuestro, Juancho? Ay Yo estoy divorciado ya De la señora Maruja Por el amor de Dios, mami A ti no te dice nada Que Maruja Tratándose de un evento familiar No esté por todo esto Corina, qué sorpresa A ti también te invitaron Solo se va a dar razón Dios mío Dios mío Dios mío ¿Será que ese hombre Me va a traer al niño? ¿Será que sí es mío? Y si es así, señor ¿Cómo será? ¿Cuántos años tendrá? ¿Será que se parece a mí? ¿Y si yo no me acuerdo de él, señor? ¿Será que él sí se acuerda de mí? ¿De mi cara? ¿Será que me quiere? A lo mejor no A lo mejor me tiene rabia Porque lo abandoné Señor Diosito, por favor Ayúdame Ayúdame Ayúdame, por favor Ayúdame a llegar a la verdad, señor Sea cual sea Sea cual sea Yo lo único que quiero Es llegar a la verdad, señor Te lo ruego Ayúdame, señor Ayúdame Ayúdame Permiso Directora ¿Qué tiene el expediente de María Ruiz? Sí, esto es para anexarlo Al dossier que mandaron De la central en Ciudad Bolívar Y no necesita más nada ¿Me puedo retirar, señor? No Está bien, Brito Nos vemos mañana Adiós ¿Pero qué es esto? Esta no es la información que tengo yo Por Dios Pero esto no puede ser ¿Qué pasó aquí? Dios mío ¿Será posible que... Llegó la homenajeada de esta noche La invitada de honor Rosita, por favor, sírvele ¿Sí? Cuidado con espina No, caballero Hola Eso sí está lindo Provoca secuestrante y todo Ay, mi amor Que estamos delante de toda tu familia Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Con permiso Adelante Valeria ¿Y ella no se había ido para España? Sí Se fue, pero volvió evidentemente, Maruja Así que, por favor, contrólate No te pongas intensa Porque ella es la invitada de honor Realmente me siento muy complacido Muy feliz De tenerlos a todos reunidos aquí Esta es una noche muy especial para mí Por dos razones La primera Porque siento que es como el comienzo De una nueva etapa Llena de mucha felicidad Para nuestra familia Por la recuperación de mi hijo Sebastián Te amo, hijo Y le doy gracias a Dios Por tenerte de vuelta Pero no es solamente eso Lo que estamos celebrando esta noche Si bien es cierto que Sebastián Se recupera físicamente Hay uno de mis hijos Que también se recupera Pero espiritual Y sentimentalmente Señores Propongo un brindis Por la inminente boda De Reinaldo Con la señorita Valeria Si quieres saber Lo que va a pasar En el próximo capítulo De esta historia Visita Benevision.net Palabras de corazón